Y en la playa te conocí, el sol y el mar verano de abril Abastadita la arena, tu color de canela, contigo me quiero bañar, llevo el fondo del mar Contigo pasará, lo que tenga que pasar, contigo pasará, lo que tenga que pasar Deja que el sol se vaya, que conmigo tú te vas En la mente está caliente, corte y crema sin parar, morena en la orilla del mar, yo te quiero besar, besar Que me tienes atontado, cuando caminas con ese tumbao, imagínate que yo solo fui enamorado Vente niña, quedaré a mi lado Acércate, te quiero tener, junto a mi lado, te quiero tener, contigo amanecer En la orilla del mar, ver tus ojos brillar, con el azul del mar Contigo pasará, lo que tenga que pasar, contigo pasará, lo que tenga que pasar Deja que el sol se vaya, que conmigo tú te vas Que tú cuando bailas, al ritmo de la sola Que te vuelve loca, al ritmo de la soca Tú te vuelves loca, loca, loca de amor Contigo pasará, lo que tenga que pasar Deja que el sol se vaya, que conmigo tú te vas Oh, we need a mí, a lo callero We are music, de Venezuela En la plaza te conocí, el sol y el mar, verano de abril Acércate, te quiero tener, contigo amanecer Contigo me quiero bailar, llevarte al fondo del mar Acércate, te quiero tener, junto a mi lado, te quiero tener Contigo amanecer, en la orilla del mar, ver tus ojos brillar, con el azul del mar Contigo pasará, lo que tenga que pasar Deja que el sol se vaya, que conmigo tú te vas Contigo pasará, lo que tenga que pasar Contigo pasará, lo que tenga que pasar Deja que el sol se vaya, que conmigo tú te vas Contigo pasará, lo que tenga que pasar